Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo Morning Meeting. Hoy es jueves 19 de marzo, Día del Padre. Arrancamos la sesión de hoy con el termómetro bastante cargado de extremos. Como podemos observar, el dólar canadiense está liderando las subidas por el rebote que está teniendo el precio del crudo, pero no nos equivoquemos. Es porque viene de estar cayendo con muchísima fuerza durante estas últimas jornadas. De hecho, hemos llegado a ver en algún momento paridad en el precio entre el Brent y el West Texas. Entonces, mucho cuidado con esa sensación de rebote que tiene el petróleo, que podría ser un nuevo rebote del gato muerto. Por otro lado, tenemos también fuertes compras en el dólar estadounidense, que hoy gana frente a absolutamente todos los pares mayores y la gran mayoría de las emergentes, con el euro exactamente igual, un poquito más rezagado que el dólar, pero el franco suizo también liderando las compras. El dólar no celandés también sucumbiendo a las caídas o a las ventas después de que confirmaran el cierre de sus fronteras. Y el dólar australiano también a mitad de tabla, aunque con fuertes ventas, aunque no lo podamos ver, porque tanto Australia como Nueva Zelanda han cerrado las fronteras. El yen japonés también sufre caídas bastante fuertes después de haber visto los datos de IPC de la inflación en Japón, que se ha desacelerado un 0,7 respecto al 0,4 que se esperaba y el medidor principal ha llegado al 0,6 anual, aunque este dato estaba en línea con las expectativas. En cualquier caso, parece que este rebote está haciendo vender a los inversores los activos refugio para entrar en los activos de más riesgo. Aún así, vemos fuertes caídas en la corona noruega y en la corona sueca, que son también muy dependientes del precio del crudo y que aquí también podríamos ver reflejado más esa fuerza. De hecho, la corona noruega pierde un 5,7, algo que es brutal con el euro, y un 6,3, aún más brutal todavía, con el dólar estadounidense. Deberíais poder estar viendo la plataforma, ¿de acuerdo? Si no, pues revisar la conexión porque, bueno, esto debería seguir funcionando como es habitual. Dicho lo cual, bueno, pues ayer, sentimiento del mercado, los índices, Estados Unidos, vemos cómo el BIC se remonta por encima del 70% de volatilidad. Ayer los índices terminaron a la baja en una sesión que arrancó de nuevo con subasta de volatilidad. El SP cerró un 5,18 abajo, el Dow Jones un 6,3 y el Nasdaq un 4,7. Esas caídas fueron contagiadas de nuevo al mercado asiático. En este caso, el Nikkei cayó un 1,04, el australiano un 3,44, el Shanghai y el Hong Kong Composite en torno a un 1% de caída. Y el COSPI por primera vez alcanzó el límite de negociación de volatilidad, el extremo inferior del 8%, lo que le hizo entrar en subasta durante bastante tiempo. Los futuros del DAX que apuntaban a una brecha bajista del 1,5% nos muestran ahora mismo que el índice cotiza en torno a la baja un 1,63, un 2%. El IBEX 35 es el que más rebota, superando ya los 6,400 puntos. El MIB italiano en segundo lugar a la zaga en torno a los 15,600, 15,700 puntos. Y bueno, pues en el resto de índices, quien lidera las caídas es el Futsi británico, que aunque vemos que el futuro remonta, el contado está cayendo un 1%. En materias primas, vamos a irnos directamente al oro. Vamos a ver si nos carga. Ahí está. Vamos a ir al oro en primer lugar. En el caso del metal precioso, vemos cómo se apoya en ese nivel de en torno a los 1,450 dólares por onza. Los extremos inferiores de las velas con unas mechas bastante importantes indican rechazo a atravesar ese precio. En cualquier caso, ahora mismo está cotizando con mucha más calma que lo que lo ha hecho las jornadas anteriores y cotizando a la baja en torno a los 1,480. En el caso de la plata, tengo el gráfico bastante abierto porque después de haber roto ese soporte de mínimos crecientes, ahora mismo cotizando en torno a los 12 dólares por onza, su siguiente referencia bajista es el mínimo alcanzado en noviembre del 2008, donde cotizó con mínimos de 8,54 dólares por onza. Estamos hablando de una caída de más de 3,5 dólares por onza adicionales para encontrar un siguiente soporte. En el caso del Brent, cotizando en torno a los 26,27 dólares por barril, en cualquier caso, si observamos el gráfico conjunto del Texas con el Brent, podemos observar que la volatilidad del Brent es ligeramente superior en estas caídas. En el caso del Texas, ya rompe ese soporte de los 25 y cotiza por debajo incluso de los 24 y supera esa caída acumulada en el corto plazo del 62%, que ya es superior a la caída que vimos en la anterior guerra de precios, visto durante el 2014 y 2015. Por lo tanto, malo para el petróleo, que genera unas expectativas negativas sobre su cotización. Si nos vamos a los instrumentos de renta fija y el índice de volatilidad, pues podremos ver lo que hemos estado observando durante estos días de atrás. El bono americano, a ver si nos carga, ahí lo tenemos, sigue con fuertes caídas por debajo ya de los 135 aproximadamente, aunque las velas siguen dibujando mechas inferiores que generan cierto rechazo, pero la tendencia se sigue manteniendo. En principio, ni por MACD ni por RSI parece que esto pueda acabar, de hecho parece que acaba de empezar este movimiento correctivo y la referencia que tenemos es esta, en torno a los 131,84 de precio del bono, lo que generaría una mejora en la rentabilidad real en la yield del mismo. En el caso del boom, después de haber tocado el soporte del hueco que nos dejó en el pasado año, en torno a mayo del 2015, ha abierto con un hueco alcista bastante importante, pero volviendo a rechazar el precio. Sigue cayendo, en principio podríamos esperar que cayera por debajo de los 130.000 euros por mes, por bono, y aunque esto genera una mejora en la rentabilidad real del mismo, bueno, pues aún así los tipos, el cupón, la rentabilidad del cupón del bono alemán, de referencia en Europa, pues no sigue siendo nada atractivo. En el caso del VIX, bueno, pues vemos que la volatilidad de ayer, después de haber estado en subasta los índices americanos de nuevo, hemos visto, bueno, pues como la vela semanal y, mejor dicho, la vela diaria, pues siguen generando bastantes dudas, aunque las mechas en este caso están por la parte superior, lo que genera un rechazo a que sigan incrementándose las subidas, vemos cotizar al VIX en torno a los 70 puntos porcentuales de cotización. El RSI está más que disparado en niveles de sobrecompra, pero en cualquier caso, bueno, pues siempre que el contexto siga siendo este, podríamos seguir viendo subidas en la volatilidad. Y ya nos vamos a irnos en primer lugar al Forex, ¿vale? Vamos a seguir de cerca la evolución del euro dólar, que ha vuelto a esos niveles clave de los 1,08, ¿vale? En principio, lo que ayer parecía que no iba a suceder, pues sucedió, ha roto ese soporte bastante fuerte en el 1,09 y después de haber empezado a, bueno, después de haber tocado literalmente los 1,08, bueno, pues generó un movimiento alcista que le hizo abrir prácticamente al precio de cierre de ayer y ahora mismo, bueno, pues podemos encontrar esa tendencia bajista que nos podría indicar de nuevo alcanzar niveles de los 1,08 aproximadamente. ¿Vale? En cualquier caso, el RSI todavía le queda un poquito para ya alcanzar niveles de sobreventa, lo que podríamos esperar quizás alguna coincidencia entre la cotización en el 1,08 y el RSI, el 30% del RSI. Y ya en índices, nos vamos a ir directamente y en primer lugar, perdón, vamos allá. Vamos a ver. Disculpad. Ahí está. Vale, tenemos al IBEX 35 en un gráfico de 15 minutos. Podemos ver cómo fue la sesión de ayer, ¿vale? Bastante bajista desde la apertura hasta el cierre. Este fue el resumen de toda la sesión del IBEX después de haber abierto con mucha fuerza y haber, bueno, pues rechazado esa subida con muchísima fuerza y parece que, bueno, después de este hueco podríamos esperar lo mismo, un rechazo en niveles aproximados a los que cotizó en máximos ayer para volver a buscar de nuevo niveles tendenciales en soporte de los niveles en torno a los 6.300 puntos. En el caso del DAX alemán, en su gráfico diario podemos ver ese rechazo con mucha fuerza en los 8.176. Ese nivel, para aquellos que podéis ver el gráfico histórico, son los máximos observados durante el 2000 y el 2007, ¿vale? Es decir, los máximos históricos en su momento de la .com y justo antes de la crisis hipotecaria. Por lo tanto, tenemos ese rechazo bastante fuerte, como podemos observar en el gráfico diario del DAX, con mechas bajistas tremendamente fuertes y que podrían generar, bueno, pues un pequeño giro o al menos una reducción en la volatilidad de este índice. En la apertura, como podemos observar, a ver si nos carga, en la apertura, como podemos observar, los niveles extremos de los 8.600 parece ser una resistencia tremendamente fuerte. En su cotización veremos si este movimiento no se desgasta y puede seguir continuando al alza. Si no, pues esperaríamos de nuevo cotizaciones por debajo de los niveles actuales. Y en el caso de los americanos, pues quería enseñaros ayer la subasta de volatilidad que tuvo. Todo esto de aquí es subasta de volatilidad. Estas velas de aquí, muchas de estas de aquí, también lo fueron. Y bueno, pues para que tengamos un poco la referencia de que ahora mismo el índice está negociándose con normalidad. Vamos a ver, vamos a poner un gráfico diario para que lo podamos ver. En el caso del SP500, está cotizando también con un rechazo de estos mínimos de la época de principios del 2019, que fue la caída del último trimestre del 18, que todos pudimos observar. Y los movimientos en el caso del Nasdaq similares. Aquí podemos ver cuánto duró la subasta de volatilidad, desde prácticamente las 6 de la mañana de ayer hasta prácticamente la apertura americana. Es decir, ayer no se pudo negociar el futuro durante todo el horario de apertura europeo. Y bueno, pues si nos vamos a ver, si lo podemos encontrar, aquí. También movimientos de rechazo de los mínimos en el Nasdaq con mechas inferiores tremendamente fuertes y en el caso del Dow Jones exactamente igual. Observamos también esa subasta de volatilidad y que bueno, pues en un gráfico de velas diario podemos observar que, bueno, pues se estará buscando aguantar estos niveles de soporte en torno a los, entre los 18,500 y los 20,000. En cualquier caso, mucho cuidado porque el movimiento que aquí tenemos, he reflejado, a ver. Ahí. Vale. Esta caída que supuso una caída, recordemos, esto es el 2007, ¿vale? Esto fue el inicio de la crisis hipotecaria más. Esta caída es del 55%, pero se tardó 18 meses en llegar a esos mínimos, ¿vale? Un movimiento similar de un 55% de caída desde los máximos históricos recientes. En un mes, hemos sufrido la mitad de esa misma caída. En términos relativos, en términos de puntos, es una caída muchísimo más grande. Y todavía nos queda una segunda mitad de la caída que esperemos que no suceda en cualquier caso. Si fuera así, la caída podría acumularse hasta los 13,600 puntos. Muy bien. En principio, eso es lo que tenemos para hoy. A nivel de calendario macroeconómico, prestaremos atención a las variaciones y subastas de deuda en España, Francia y Reino Unido, así como la producción del sector de la construcción en la zona euro. Por otro lado, en Estados Unidos conoceremos las nuevas peticiones de desempleo, es decir, las solicitudes de paro de Estados Unidos y el índice manufacturero de Filadelfia. En cualquier caso, vamos a ver que esto está al revés. Está invertido. Iríamos de abajo arriba en este caso. Conoceremos también los datos de inventario de gas. Aún así, hoy a nivel macroeconómico tenemos pocas cosas. Hemos conocido ya muchas de ellas provenientes de Asia, donde los datos de desempleo de febrero han sido mejores de lo esperado. Y lo que os comentaba al principio, la inflación base de Japón, según lo esperado, mientras que los precios al consumidor han caído a un 0,4 cuando se esperaba que al menos supusiera lo mismo que el valor anterior. Un 0,7. Muy bien. Prestar atención a las noticias, como siempre, y a los vídeos. Hoy tenéis ya la segunda parte del especial de Pablo Gil. Un vídeo de una hora y 22 minutos para aquellos que con cuenta real lo podáis observar. Y por mi parte, nada más. Desearos muchísima suerte, una buena sesión de trading y no os dejéis nada abierto si vais a operar con especulación durante el fin de semana. Nos lleva disparando muchas sorpresas estos últimos fines de semana. Y bueno, pues, tanto sorpresas a la alfa como a la baja, pero siempre que no sepamos lo que pueda ocurrir, mejor no estar en el mercado. Un saludo. Muy buenos días. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.